100 días de oración Día 10 El versículo de este día se encuentra en Salmos 27.5 Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hoy, domingo 5 de abril del 2020, oramos por los miembros de la iglesia en el país de Fiji que buscan ser una luz incluso en medio de un mundo en caos. Que sean pilares de esperanza y anclas de estabilidad en estos tiempos difíciles. Oremos por el canal de televisión Hub Channel Fiji que también juegan un papel importante en estos momentos compartiendo mensajes de esperanza para toda la isla. Incluyamos en la oración a los estudiantes misioneros que sirven en lugares remotos en todo el mundo y que ahora resisten la pandemia de COVID-19 fuera de casa y lejos de sus seres queridos. Que Dios les dé fortaleza y valor. Oremos por aquellos que están perdiendo sus empleos o cerrando sus negocios con la interrogante de cómo pagarán el alquiler, los servicios públicos o cómo comprarán alimentos para ellos y sus familias. Roguemos por la gente en Italia, Francia, España, Estados Unidos, Alemania y otros países que tienen muchos casos de coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!